En esta rueda de prensa que ha sido convocada por el equipo gestor de la Plaza de la Cultura, la misma se hace en virtud de la diferencia de las autoridades ante este reclamo del pueblo de San Francisco de Macorís y de la provincia Duarte. Es evidente la falta de compromiso de identificación que tiene la gobernación provincial, el síndico, el senador, los regidores y también la oposición política que no ha sabido defender con altura y constancia este reclamo de todo. Es en este sentido que nosotros estamos convocando a toda la población de San Francisco de Macorís a un martes negro que se va a realizar el 29 de septiembre. Durante todo el día las personas que estén identificadas con este proyecto les invitamos a vestir de negro y a concluir esta actividad a las 4 de la tarde en el Parquecito de los Márquez, en la salida de Santo Domingo. Esperamos un gran apoyo, como siempre, de la población y de todas las organizaciones populares, movimientos juveniles, comunicadores, locutores, grupos culturales, que durante 3 años y 7 meses han venido dando apoyo a este equipo gestor que ha venido luchando de manera incansable para que los niños de Bellas Artes tengan otra realidad y no tengan que desplazarse los niños de los diferentes sectores a otras ciudades a poder aprender este derecho que constitucionalmente tienen de tener un espacio cultural. El día 15 de octubre vamos a realizar una rueda de prensa en el Colegio Dominicano de Periodistas, en Santo Domingo, y esperamos también, los que deseen acompañarnos, que estén allá con nosotros. De verdad que muchísimas gracias y esta lucha cada día se intensifica. Y lo más importante, un llamado a la población a no votar en las próximas elecciones por quienes no han hecho nada por este proyecto. Es nuestro voto de castigo a la indiferencia ante una necesidad demandada por décadas en esta provincia. Y también que fijen sus ojos en la oposición política, es decir, lo que no son del gobierno de turno, que tampoco han hecho nada para que este proyecto sea una realidad. Ya está bueno de llevar personas que nos dirijan, que solamente van a beneficiarse y a buscar su propio proyecto y no le duelen las necesidades de este pueblo.